Se regaló con un rapazual, la chaparrita. ¡Rica, rica de mi corazón! Yo te quiero en regreso con tu amor, tú me corres con tu corazón. De colorado se viste el cardenal. De colorado se viste el cardenal. Por eso le digo a mi morena que es el perimen que te va a bailar. Por eso le digo a mi morena que es el perimen que te va a bailar. ¡Rica, rica de mi corazón! ¡Rica, rica de mi corazón! Y ese pañuelito blanco con ese ramo de flores, ese pañuelito blanco con ese ramo de flores, no me lo pases delante que me cuento a mi amor. ¡Rica, rica de mi corazón! ¡Tírala, tírala, ese va la lampa! ¡Tírala, tírala, la lampa se va! ¡Rica, rica de mi corazón! 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 ¡Rica, rica de mi corazón!